La ruptura de la peste negra es una realidad. Desde la función en homenaje a Mr. Niebla, Bárbaro Cabernario y Felino, luchadores que formaran parte de la facción más apestosa del Consejo Mundial de Lucha Libre, se han enfrascado en una rivalidad que confirma que ya no existe ni amistad ni compañerismo entre ambos. Han sido aproximadamente dos semanas en las que la rivalidad ha ido en aumento, pero esta noche, 7 de febrero, durante la función de Viernes Espectaculares del Consejo Mundial de Lucha Libre, se dio un mano a mano de pronósticos reservados. Felino, tras ganar la lucha por vía de la descalificación, dejó sacar el odio del hombre de las cavernas, que tras arremeter primeramente contra el referee del combate, se ensañó contra el integrante de la dinastía Casas, y fue precisamente el 440 quien salía a la defensa de su hermano. Pero la situación se salió de control, cuando Bárbaro Cabernario agarró el micrófono y exclamó que buscaba la cabellera de Felino y posteriormente el retiro de Negro Casas. Por su parte, el luchador más veloz del Consejo Mundial no se quedó atrás y reafirmó el reto por las cabelleras, quedando ambos luchadores de acuerdo y comprometidos con este duelo. Sin embargo, el Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá la última palabra para que se pueda llevar a cabo este duelo, y por lo que además, se especula que pueda ser en homenaje a dos leyendas, uno de los magnos eventos que presenta la empresa cada año durante el mes de marzo. Por el momento, solo queda esperar y disfrutar de grandes encuentros entre estos dos luchadores, así como la fecha del duelo por las cabelleras, pues la afición recalca que además de ser una lucha de juventud contra experiencia, contiene todos los ingredientes necesarios para estelarizar uno de los eventos fuertes de la serie y estable.